... Tengan muy buenas tardes, señoras y señores, desde la Universidad Estatal a Distancia. Les damos la más cordial bienvenida y lo hacemos desde la sede de la Universidad aquí en Opala y también desde el Instituto de Formación y Capacitación Municipal. Nos reúne en esta tarde el debate entre las personas candidatas a ocupar la Alcaldía Municipal del Cantón de Opala. Este debate que vamos nosotros a tener en esta tarde está siendo transmitido directamente. Por Onda Uned, que lo está coproduciendo con Opala TV. También está siendo transmitido en directo por Tele1, que transmite en todas las cableras nacionales y lo hace también en Televisión Digital por los 40.2. Para dar inicio a esta actividad, esta tarde, tendremos las palabras de la señora Mariluz Quiroz Fallas, administradora de la sede de esta universidad en Opala. Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a los candidatos y candidatas a la Alcaldía de la Municipalidad de Opala, don Henry Valerio, doña Yamilet López, don Martín Murillo y don Juan Bosco Acevedo, a los señores de la prensa, a los compañeros del Instituto Municipal de la UNED, a los compañeros de la UNED que nos han colaborado, a la prensa en general y sobre todo a ustedes, todos los electores presentes. Esta actividad se lleva a cabo gracias al esfuerzo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y con el apoyo del Centro Universitario de Opala, con la colaboración también de los medios de comunicación que tenemos aquí en el pueblo, ¿verdad? y las diferentes, bueno, también el apoyo del INAH que nos facilitó el auditorio. Se espera que este debate sea de insumo para ampliar los conocimientos sobre las propuestas que cada uno de los candidatos y candidatas va a proponernos ahora para que todos tengamos más amplio el criterio para poder elegir, porque sobre todo les insto a todos a votar, porque se sabe que el futuro de nuestro pueblo está en manos de nosotros. No tenemos que esperar que sean nada más los que votan, ¿verdad? Y el asunto está en que el abstencionismo que ha habido es muy grande y se quiere. Esa es la idea, lo que nosotros queremos, que todos estén informados e instarles a todos a que vayan a las urnas a votar, porque es nuestra responsabilidad el futuro del Cantón a partir del 2 de febrero. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Muy bien. Vamos ahora a dar en primera estancia un espacio a los señores y la señora candidatos aquí presentes y, de acuerdo al orden establecido, explicaciones que ahora procederé a dar, le corresponde al señor Don Juan Acevedo Hurtado, candidato del Partido Liberación Nacional, dar sus primeras palabras, para lo cual, Don Juan, tiene usted un minuto de tiempo y en esta pantalla, tanto usted como sus compañeras y sus compañeros podrán ver el tiempo en el ánimo de que podamos administrarlo conforme a lo pactado, ¿de acuerdo? Entonces, Don Juan, iniciaremos con su minuto de presentación. No, no, no me, no me, no me toquen los micrófonos hasta que yo no dé la orden, por favor, porque me cortan entonces sonido a mí. Bueno, como no sé si están ya con el tema de tiempo, Sebastián. Sí, no, yo me encargo aquí sin problema alguno. Un minuto, correcto. Usted me dice cuando ya estamos preparados. Muy bien, entonces, a partir de este momento, el señor Don Juan Acevedo Hurtado dispone de un minuto para dar su mensaje inicial. Doy gracias a Dios que me tocó de primero, porque yo tengo la costumbre que cuando participo en una actividad de este tipo y otras de trabajo, inicio con una oración. Solicito a un compañero de nuestro equipo que haga una oración, nos pongamos todos de pie y esa va a ser mi primera participación. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muchísimas gracias por su participación. A partir de este momento, le corresponde ahora al señor Don Henry Valerio Ramírez, quien es candidato por el partido Nueva República, dar su mensaje inicial. Dispone de un minuto de tiempo a partir de este momento. Es un inmenso gusto estar acá, con tanta presencia de upaleños y upaleñas. También quiero externar mi gratitud para la UNED por propiciar este debate, a Lina por ser nuestra afición. También a mis compañeros de batalla, a mis compañeros de la acera del frente. También quisiera saludar a mi esposa Ara. Hoy aquí estamos para exponer lo que el pueblo de Upala quiere, el propósito de Upala. Concretamente, estamos hablando de personas de carne y hueso, cuerpo y espíritu. Personas que viven el día a día, que trabajan, que se esfuerzan, que desean estar bien. Y yo creo que esta es una muy linda oportunidad para que el pueblo de Upala se dé cuenta. Muchísimas gracias a don Henry Valerio por su intervención. Igual, desde luego, a don Juan Acevedo, que tuvo la primera intervención. Le corresponde ahora a la señora, doña Yamilet López Obregón, darnos su mensaje inicial, para lo cual dispone de un minuto de tiempo a partir de ya. Buenas tardes. Quiero agradecer, en primer lugar, a Dios por permitirme estar acá. Un saludo cordial para los compañeros candidatos a la alcaldía, don Martín Murillo, Henry y don Juan. A ustedes, por sacar el ratito para poder compartir con nosotros. Para mí es importante el hecho de estar acá, para poderles exponer los proyectos que tiene el equipo Llamé Alcaldesa. Yo les insto que pongamos el proyecto en manos de Dios y que, en realidad, pongamos la concentración que realmente el proceso merece, porque aquí está en juego el desarrollo de Upala. Así es que, muchas gracias por venir a todos los que están presentes en el auditorio y decirles que esta ciudadana humilde está acá porque quiere, ama y desea lo mejor para el cantonio. Lo mejor para el cantonio. Muchísimas gracias. Y voy a rogar que las personas candidatas, cuando llegamos a su tiempo, por favor, no me abran nuevamente el micrófono porque yo lo voy a cerrar. Muchísimas gracias. Y corresponde ahora al señor don Martín Murillo Fletes, del Partido Republicano Social Cristiano, darnos su mensaje inicial. Muy buenos días a todos, compañeros, candidatos. Y a ustedes, upaleños, hoy gana la democracia. Hoy nuestro pueblo tiene la oportunidad de poder escuchar las diferentes opciones y propuestas. Y también decirle a todos los compañeros acá, de aquí va a quedar uno que va a ser nombrado alcalde por nuestro pueblo. Y mi propuesta es que, en aras de construir Upala, todos los que, si llegamos, en mi caso si llego ahí, que todos trabajemos juntos. Y si no llego, estoy en la máxima disposición para que todos reconstruyamos Upala por el bien de todos los opaleños que tanto lo necesita hoy en día. Así que esa es mi petición para los compañeros. Cualquiera que llegue ahí, y esforcémonos por hacer todo por Upala, porque Upala es primero. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Martín. Y bueno, vamos a dar algunas explicaciones que son importantes y necesarias. Primero que nada, les rogamos, les rogamos que pongan sus teléfonos en vibración de manera tal que no interfiera con el proceso del debate y con la transmisión del mismo. Lo segundo, les voy a contar. Ser moderador tiene dos etapas. Una etapa que es muy bonita, es simplemente transmitir a las señoras y los señores candidatos cuáles son las preguntas generadoras que van a ellos a contestar y esa parte es muy tranquila. Pero hay otra parte, les decía un compañero mío que es como la del chacal de la trompeta, que es el momento en que le dice uno ya, ya y ya. ¿Verdad? Y esa parte, lamentablemente, hay que ejercerla. Aunque se vea mal y diga una viejo, todo lo que quieran, pero ni modo, hay que hacerlo porque aquí tiene que ser equitativo el uso del tiempo. ¿Verdad? De manera que nadie vaya a decir ah, sí, mira que como tiene más galillo tragó más pinoli y entonces gastó más tiempo. Lo otro, déjenme decirles a ustedes que desde la sede universitaria de la UNED desde el mes de noviembre se envió formal invitación a todas y todos los candidatos. Esta invitación fue respondida por todos con excepción de la candidata del partido de restauración que es la que no se encuentra presente en este debate. Los restantes cuatro personas candidatas bueno, están hoy aquí con ustedes. Han aceptado, aceptaron venir a este debate. vamos a ver esto lo digo porque es parte de un protocolo decirlo pero nada más primero que nada este es gracias a Dios ya como mi quinto debate y mire si tengo que hablar de las personas candidatas tengo que decir que me ha correspondido con damas y con caballeros es increíble la calidad ¿verdad? ¿por qué? porque aquí es un debate de ideas y no una lucha de personas uno lo número dos el público que me ha correspondido y oiga no es que he estado así como nada más en lugares cercanitos y muy bonitos no, no, no he estado en Coba no he estado en Orotina he estado en Lepanto este que se yo para arriba y para abajo han dado y me ha tocado gente con toda la pata por decirlo de una forma sencilla y yo sé que en el caso de ustedes vamos a tener gente que va a respetar a estas personas que no se están escondiendo están viniendo a sentarse frente a ustedes ¿verdad? para decirles por qué están pidiendo el voto y para qué qué es lo que quieren hacer eso es lo que hoy se viene a escuchar aquí que me parece a mí es sumamente importante para todas y todos ustedes este debate está dividido en tres bloques fundamentales que son una parte de preguntas generales para todos los candidatos ¿verdad? las mismas han sido definidas bajo cuatro ejes de análisis propuestos por un equipo organizador medio ambiente desarrollo social desarrollo económico transparencia y rendición de cuentas ¿qué quiere decir esto? que sobre esos ejes van a versar las preguntas generadoras que se le van a hacer a las personas candidatas hay un segundo bloque que va a ser de un debate entre las personas candidatas cada una de ellas tendrá la posibilidad de debatir con dos personas es decir va a tener la oportunidad de hacer dos preguntas además a la persona que le pregunta una vez que ha contestado el que preguntó tiene la oportunidad de hacer la réplica es decir decirle mire no la respuesta suya no se ajustó en realidad usted fue omiso en decir esto y esto ¿verdad? como para que le demos más forma y el tercer bloque que es muy importante y es donde precisamente se posibilita a ustedes como público asistente generar sus preguntas ¿verdad? donde vamos a sacar reitero como dije antes cuatro preguntas y las vamos a sacar al azar ya les dije el tema en caso de emergencia igualmente cualquier persona que por alguna circunstancia sienta algún desvanecimiento algún problema de salud o alguna cosa inmediatamente nos avisa aquí están nuestras compañeras y compañeros y cualquiera de ellos inmediatamente procederá a ayudarle igualmente cualquier duda que tengan en el desarrollo del debate inmediatamente con cualquiera de ellos pueden ustedes evacuarla vamos a iniciar ahora con un proceso de contextualización ¿qué es lo que queremos hacer con esto? bueno darles una semblanza de lo que se interpreta en este momento de lo que es o de las condiciones en que se encuentra el cantón ¿verdad? en este caso nuestra compañera Noelia Solís Muñoz será la encargada de narrar a ustedes o de explicar esta contextualización Noelia muy buenas tardes damos inicio con el proceso de contextualización del cantón agradecemos al instituto por habernos facilitado la información en primera instancia vamos a hacer una información general sobre la población proyectada para las elecciones el próximo 2 de febrero perdón proyectada para el 2019 que es aproxima a 53.371 personas entre las cuales 26.161 corresponden a mujeres y 27.200 días a hombres con una esperanza de vida entre los 80,2 años en relación con las características electorales damos a conocer que el padrón electoral para febrero del 2020 posee una cantidad de 30.309 personas en comparación con el padrón electoral para el 2016 que correspondía a una cantidad similar en la cual solamente 5.342 personas masculinas ejercieron el voto y 5.729 femeninas ejercieron el voto en un total de 11.071 personas lo que nos da un 58.3% de abstencionismo en las elecciones en el 2016 razón por la cual el instituto de formación y capacitación municipal en conjunto con el centro universitario de Upala insta a la población del cantón de Upala a ejercer por medio de este espacio informativo una reflexión crítica que a posterior le facilite la toma de decisiones que incentive el espíritu cívico y la participación ciudadana en estos espacios tan importantes en relación con el índice de desarrollo del cantón podemos notar que el progreso social en el 2019 corresponde a un 67.4% por ciento en puntaje en este puntaje queremos decir que Upala se encuentra en la posición 69 de 81 cantones este índice toma 12 componentes que evalúa y entre los cuales queremos mencionar se encuentra el agua el saneamiento la seguridad y la inclusión en relación con el desarrollo social para el año 2017 Upala obtuvo un puntaje de 67 de 81 cantones y los aspectos más relevantes que fueron evaluados se encontraba la participación electoral el progreso y los programas educativos igual que la infraestructura educativa de igual manera el desarrollo humano local en el 2014 nos posiciona en el puesto 78 de 81 cantones entre los aspectos evaluados se encontraba la esperanza de vida al nacer el conocimiento medido entre la alfabetización el acceso a la educación superior y el nivel de vida digno en relación con el desarrollo económico podemos notar que el índice de competitividad cantonal en el año 2016 corresponde a la posición 79 de 81 cantones en esto queremos hacer énfasis en la tasa de desempleo en la región Huétar Norte la región Huétar Norte compuesta por los chiles San Carlos y Upala en el 2017 tenía un 4,7% en el 2018 un 8,7% lo que nota un 4% de aumento en la tasa de desempleo de acuerdo con la información que nos brinda el MEIC dice que las pymes en la región Huétar Norte que se encuentran activas para el 2019 son 64 en toda la región en relación con la equidad de género podemos notar que el índice de potenciación de género en el 2014 que son las posibilidades de igualdad al acceso que tienen tanto hombres como mujeres dice que Upala tiene un puntaje de 0,732 en una posición de 68 de 81 cantones nos da a conocer que los hombres tienen más acceso y posibilidades que las mujeres en relación con el índice de desarrollo relativo de género nos dice que para el 2014 tenemos un puntaje aún menor de 0,622 posicionándonos en el puesto 79 de 81 cantones en relación con el porcentaje de la cantidad de madres solteras en el 2016 dice que se obtiene en todo el cantón 65,55% en relación con las madres adolescentes un 24,8% y en los casos de violencia doméstica reportados en el 2016 67 ahora bien para el 2017 la ocurrencia de delitos que se reporta son 534 entre los que incluye asaltos hurto robo tacha a personas casa vehículo y edificación 0 femicidios en el 2018 5 homicidios dolorosos en el 2018 y 5 reportes de violación o tentativa de violación una vez realizado el análisis y la contextualización de nuestro cantón nos damos la tarea de analizar el índice de gestión municipal comparando los últimos tres años 2016 dice que Upala se encuentra en el grupo D las diferentes municipales municipalidades perdón son agrupadas en el grupo A B y C y D Upala están en el puesto en el grupo D para el 2016 obtiene una calificación de 39,96 en el 2017 de 44,92 y en el 2018 obtiene una calificación de 44,92 posicionándonos en el puesto 76 de 81 cantones esta evaluación municipal lo que incluye son aspectos de desarrollo y gestión institucional planificación y participación en rendición de cuentas gestión de desarrollo ambiental gestión de servicios económicos y gestión de servicios sociales siendo desarrollo y gestión institucional y gestión de servicios económicos aquellos con mayor puntaje muchas gracias y muchos éxitos a las personas candidatas buenas tardes muchísimas gracias a la compañera Noelia Solís Muñoz por su intervención muy bien entonces a partir de este momento vamos a entrar en lo que es el primer bloque preguntas generales no siga antes recordarles que estamos transmitiendo de manera directa a través de Onda UNED que está coproduciendo con Upala TV además transmite para todo el país Tele1 que se encuentra en todas las cableras y además la pueden sintonizar en digital en el 40.2 en este bloque que anunciaba de preguntas generales las personas candidatas les recuerdo van a tener un minuto y medio para su respuesta tiempo que van a tener ustedes ahí en la pantalla y que encarecidamente les ruego nos ajustemos a ese tiempo ¿verdad? Iniciamos eje número uno desarrollo social En materia de seguridad ciudadana para el informe del Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible 2019 Upala se ubica en el puesto 36 de 81 cantones en cuanto a la tasa de homicidios reportando un promedio de 4 casos al año de igual manera se reportaron en el año 517 casos de robos y hurtos y 5 casos de violación o tentativa de violación para el 2018 valorando lo anterior pregunta para las personas candidatas ¿qué acciones concretas plantea en su plan de gobierno para fortalecer el tema de seguridad ciudadana en el cantón? Iniciamos las respuestas con el señor don Juan Acevedo Hurtado Muy buenas tardes para todos cuando hablamos de inseguridad ciudadana nos imaginamos cómo reprimir a las personas que cometen delitos sin embargo estamos plenamente convencidos que la delincuencia y todos los males que nos azotan como ya lo dicen las estadísticas derivan del desempleo del desempleo viene la desintegración familiar y todo tipo de males que padece nuestra sociedad y Upala no es la excepción por eso siempre nosotros nos vamos a enfocar para resolver este tipo de problemas en la reactivación económica del cantón cualquiera diría que estamos hablando de seguridad y por qué menciona reactivación económica porque si hay empleo si hay ocupación si hay estímulo a la iniciativa propia tendremos familias con un mejor nivel de vida con un mejor nivel de ingresos por eso en nuestro programa lo estamos haciendo porque yo tengo que hablar de lo que estamos haciendo lo que hemos hecho lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer mi candidatura es diferente a la de los demás compañeros estamos hemos estado estimulando los emprendimientos hemos estado creando condiciones para la inversión que tienen que ver con acceso a nuestras comunidades para que salga por ahí la producción y nuestros productores tengan un mejor ámbito de trabajo por eso cuando hablamos de seguridad yo inicio hablando de reactivación económica y lógicamente que en segundo lugar la educación a la ciudadanía para que muchísimas gracias a don Juan Acevedo por su intervención continúa en el uso de la palabra el señor Henry Valerio Ramírez por un término de minuto y medio a partir de ahora el tema de seguridad es un tema muy extenso y nosotros pues lo hemos tomado muy muy en serio hemos visto el crecimiento de de los robos hemos visto el crecimiento de los asaltos y no se hace al respecto nada aquí hay que articular policía municipalidad comenzar con la articulación de todos estos de todos estos que les digo no sé este todos estos lugares que hay que llegarles y decirles bueno y aquí la municipalidad quiere reactivar la seguridad la seguridad no puede seguir siendo la misma no entiendo por qué se quitaron los mismos puestos de seguridad no entiendo por qué la municipalidad no ha hecho un esfuerzo para para que estos puestos sigan existiendo yo creo que aquí lo que lo que hace falta es voluntad la misma reactivación económica eso es un tema muy 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 claro la educación al ciudadano pero esto tiene que comenzar desde las escuelas desde los colegios no podemos seguir sentados esperando que ya alguien que cometió un delito pues cambie sí claro lo puede hacer pero estoy seguro que si comenzamos educando al niño si comenzando si comenzamos a educar al estudiante nosotros podemos avanzar en este tema la municipalidad tiene que comprometerse un agradecimiento al señor don Henry Valerio Ramírez por su intervención continúa ahora en el uso de la palabra y por un tiempo de minuto y medio la señora doña Yamilet López Obregón la seguridad es un asunto de todos así es que nosotros tenemos que atenderlo integralmente número uno coordinar para que el centro de atención integral de las personas con algún tipo de jurisdicción puedan integrarse a la sociedad número uno eso lo proponemos segundo lugar la promover el emprendedurismo no puede haber paz social si no tenemos empleo tercer lugar la policía municipal cuarto lugar las cámaras de seguridad sobre todo trabajar con la comunidad para promover lo que son los barrios organizados y como último punto proponemos nosotros la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública para que municipalidad y Ministerio de Seguridad Pública podamos tener esa coordinación y esa vigilancia en los sitios más estratégicos donde hay situaciones especiales ¿por qué? porque realmente la policía necesita estar coordinada con la municipalidad para que pueda haber bajar un poco lo que son los índices de asalto en Upala considero que también nosotros como ciudadanos debemos hacer la diferencia con las familias porque realmente esto viene de la casa si hay paz en nuestra familia va a haber paz en las comunidades y ustedes han visto como Upala ha avanzado ha aumentado los índices de asalto por la misma situación que aquí aumenta la pobreza aumenta el desempleo y entonces eso es el resultado que hoy tenemos los altos índices de asalto muchísimas gracias a doña Gamilet por su intervención cerramos ahora esta primera ronda con la intervención del señor don Martín Murillo Fletes quien dispone de un minuto y medio para su intervención bueno este es un problema país y tiene que ver con todo la verdad es que la seguridad es cosa de todos y la falta de educación muchas veces repercute en ello la falta de los espacios que Upala requiere para la esparción creo que tenemos que trabajar sumamente en el área de prevención que es importante porque lo que tenemos hoy son los resultados de no haber prevenido la pobreza es uno de los causantes principales en este campo y debemos también de trabajar con la juventud porque están siendo víctimas víctimas de las drogas y toda la delincuencia que nos está afectando por tanto urge buscar fuentes de trabajo que nos ayuden para facilitar que la gente como cae en este tipo de delitos por lo mismo porque no hay fuentes de trabajo la pobreza nos afecta de manera que no permite a las personas espacios donde poder encontrar el trabajo y por último tiene que delinquir creo que es un asunto integral en lo que todos los opaleños tenemos que meternos de verdad y ponernos de acuerdo para sacar Upala adelante de ese flagelo que nos está afectando hoy más que nunca así que la propuesta es coordinar y hacerlo de manera integral en las áreas que requiere puentes de empleo deporte recreación y educación sumamente para prevenir todas estas cosas muchas gracias muchísimas gracias a don martín por su intervención igualmente a todas y todos los candidatos pasamos ahora al eje número 2 transparencia rendición de cuentas el artículo 17 del código municipal establece como parte de las funciones de la alcaldía brindar en la primera quincena del mes de marzo de cada año la rendición de cuentas ante la ciudadanía en relación a ello el índice de gestión municipal del 2018 en el indicador de rendición de cuentas la municipalidad de Upala obtuvo una calificación de cero puntos de cien posibles considerando lo anterior pregunta a las personas candidatas ¿cuál es la propuesta que plantea en su plan de gobierno para implementar mecanismos que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía? iniciamos este bloque ahora con la participación del señor Henry Valerio Ramírez quien será el primero en contestar y que dispone de minuto y medio para ello a partir de este momento en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas al pueblo paleño le rendiremos cuenta por cada colon que ingrese a la institución publicaremos el reglamento de rendición de cuentas aprobado por el consejo de la administración pasada que el actual alcalde no lo publicó para no comprometerse y por eso tenemos cero transparencia mediante la oficina Upala fortalecer la comunicación veraz efectiva inmediata y completa a través de la página web instagram facebook radio cultural y todo lo demás evaluaciones contempladas por la ley en el desempeño de los funcionarios municipales esto es muy importante reactivar la red de perdón entre estas cosas puedo garantizar que nosotros haremos de verdad que vamos a tener una transparencia una rendición de cuentas al pueblo donde todos los años o cuando se requiera nosotros podamos decirle al pueblo a través de todos estos medios aquí estamos esto es lo que estamos haciendo califíquenos díganos en qué debemos mejorar porque no es solo llegar y decirle esto es lo bueno que estoy haciendo quizás no se equivoquemos por supuesto que quizás sí pero si el pueblo puede organizarse al igual que la municipalidad se pueden hacer grandes cosas estoy seguro de eso nosotros como paleños merecemos transparencia merecemos rendición de cuentas muchísimas gracias Henry Valerio por su intervención continúa en el uso de la palabra y para referirse a la pregunta por espacio de minuto y medio la señora Yamilet López Obregón a partir de ya la transparencia en la municipalidad debe ser un proceso continuo así es que nosotros del equipo Yamilet López Obregón vamos a trabajar en la rendición de cuenta no solamente de esta servidora sino también los departamentos porque el pueblo merece y necesita que los funcionarios de la municipalidad den cuenta de por qué se les paga día a día o mes a mes así es que la rendición de cuenta la vamos a hacer anual y trimestral de acuerdo al plan de trabajo que vamos a realizar además de eso queremos trabajar con consejos municipales vivos es decir transmisión en vivo de cada consejo municipal que se realice para que el pueblo tenga día a día los procesos que se van gestando desde la municipalidad de Upala programas radiales para llegarle a las personas adultas mayores para que estemos conectados en toda la comunicación que está pasando en todos los procesos que estamos viviendo en la municipalidad de Upala además de eso considero que una de las maneras para ser transparentes desde la municipalidad es la aplicación de compras por SICOP la mayoría que se puedan hacer la vamos a hacer así no hay chorizo ni hay nada que podamos estar ahí por debajo de la mesa yo les propongo a ustedes como alcaldesa como futura alcaldesa que vamos a trabajar todos los procesos al frente que el pueblo lo conozca para que realmente haya una buena comunicación entre el pueblo y la municipalidad así es que esa es mi propuesta sobre muchísimas gracias a doña Yamilet por su participación continúa en el uso de la palabra el señor Martín Murillo Fletes para referirse a la pregunta y tiene minuto y medio a partir de este momento transparencia y rendición de cuentas la conjugación de este título parece una repetición de conceptos obviamente cuando hay rendición de cuentas por ende hay transparencia y eso es lo que ha sido muy difícil hoy la rendición de cuentas no se está dando de la mejor manera y que yo recuerde en la municipalidad de Upala solo se dio una a nivel de todo el pueblo hace unos 12 años la rendición de cuentas y transparencia es sumamente importante porque hoy que estamos en los tiempos de la comunicación es cuando es más fácil poder rendir cuentas hoy tenemos todos los mecanismos la era la informática donde poder rendir cuentas a la comunidad y de lo que se está haciendo las municipalidades son centenarias y hay leyes que rigen normas que rigen de cómo hacer las cosas bien para rendir cuentas lo único que se necesita y no salirse de ahí es seguir el cauce de lo que las leyes indican cuando hacemos ese trabajo de esa manera podemos hacerlo bien lamentablemente siempre hace falta un acusetas para que podamos darnos cuenta de que está mal con nuestra municipalidad un agradecimiento a don martín por su intervención en el uso de la palabra ahora el señor don juan acevedo hurtado y por un espacio de minuto y medio cuando les digo que mi candidatura es diferente a la de más compañeros tengo que referirme y explicar situaciones que ellos no las tienen por qué la municipalidad de Upala sacó un cero en rendición de cuentas me imagino lo que ustedes están pensando pero nadie se ha preocupado por investigar cuál es la realidad y la realidad es que yo he tenido y aquí muchos lo saben he tenido que lidiar desde mi llegada a la municipalidad con una gran cantidad cantidad de gente que está dentro de la misma municipalidad simple y sencillamente buscando cómo hacer el año y con esto les respondo a lo de rendición de cuentas y transparencia en el 2017 que se refiere el estudio 2018 2018 nosotros presentamos la rendición de cuentas de acuerdo al artículo 17 al consejo municipal se convocó a una sesión para eso como no iba el informe de rendición de cuentas del departamento de recursos humanos o no lo presentó a tiempo porque son todos los departamentos los que deben presentar la rendición de cuentas el consejo municipal no aprobó en ese momento la rendición de cuentas sino hasta que llegó el informe de recursos humanos y les repito como dentro de la municipalidad hay gente siempre ha habido gente un agradecimiento a Juan Acevedo por su intervención procedemos ahora con el eje número 3 relacionado con ambiente de acuerdo con el informe del estado de la nación en desarrollo humano sostenible del año 2019 upala se ubica en la posición 60 de 81 cantones entre los que sufren más desastres naturales consecuente con lo anterior y a 3 años del embate sufrido por el huracán Oto preguntamos a las personas candidatas ¿cuáles son las acciones que contempla en su plan de gobierno para mitigar las condiciones de vulnerabilidad ambiental preexistentes y mejorar los procesos en temas relacionados con la gestión del riesgo? Este bloque de respuestas lo iniciamos ahora con la participación de la señora doña Yamilet López Obregón quien dispone de minuto y medio a partir de este momento para su respuesta En efecto la situación del huracán Oto es un tema que nos debe preocupar a todos y a todas así es que desde el plan de gobierno ya mi alcaldesa nosotros lo que estamos proponiendo es crear una comisión de alto nivel que lidere por supuesto esta servidora para poder atender el problema de las inundaciones ellos tienen también otro proceso que tenemos que atender es lo que es apoyar la reforestación de los ríos de los humedales inclusive trabajar también con los finqueros para que todas esas situaciones bajen o minimicen la situación de las inundaciones pero sobre todo tiene que haber un ordenamiento y una atención a todas las cuencas de Upala como cantón porque realmente la municipalidad tiene que administrar la situación de las inundaciones no solamente del centro de Upala sino también todos los distritos que se inundan así es que esa comisión va a trabajar de una forma muy fuerte para lograr tener a muy corto plazo un plan estratégico que sea también vinculado con el plan regulador para que podamos resolver la situación de las inundaciones Muchísimas gracias a doña Yamilet Continúa ahora en el uso de la palabra el señor don Martín Murillo quien dispone de minuto y medio para su respuesta El tema de las inundaciones en Upala es un tema con el cual nosotros hemos tenido que convivir durante años los upaleños que nacimos aquí conocemos esa realidad y la manera en que nuestros padres lograron paliar esa realidad con la salida del río fue construyendo sobre basas yo creo que no es tema de inventar lo que ya nuestros abuelos habían hecho bien creo que Upala una de sus maneras en que puede lograr evitar ese tipo de afectaciones en los hogares es construyendo sobre rellenos hechos con concreto a una altura mínima de 80 centímetros eso para paliar esa amenaza que existe con la inundación y que trae tanto daño a los hogares causándoles una afectación en todas sus pertenencias por otro lado obviamente la respuesta podría ayudar mucho construyendo diques y construyendo muros para salvaguardar todo lo que es el perímetro claro no hay una respuesta inmediata en este tema pero si podemos paliar de alguna manera la prevención que de espacio que los ciudadanos en un eventual catástrofe como la que ya vivimos puedan tener el tiempo necesario para salir de Upala y esa sería la función de los diques y muros para dar el espacio para poder evacuar a la comunidad eso es todo gracias muchas gracias a usted don Martín le corresponde ahora continuar dando su respuesta al señor don Juan Acevedo para lo que dispone de un minuto y medio entre las pocas municipalidades de Costa Rica que tienen un gestor de riesgo es la municipalidad de Upala que lo nombramos el año pasado y vamos a fortalecer el trabajo del gestor de riesgos segundo lugar ya solicitamos al departamento de obras fluviales del MOP y al señor ministro de transportes el estudio de nuestras cuencas el estudio de cómo evitar inundaciones en el casco central de Upala y en los distritos afectados generalmente por inundaciones ya planteamos la solicitud de ese estudio no vamos a mover una piedra sin que tengamos estudios en manos que nos diga cómo hacerlo si hacer un muro o hacer otras cosas segundo lugar tercer lugar cambios en el reglamento de construcciones donde se está obligando ya a hacer otro tipo de rellenos para poder construir y por último también ya estamos contratando porque hay un convenio con la universidad nacional el plan regulador por un monto de 90 millones de colones que en un principio valía más de 300 millones de colones se logró hacer un convenio con la universidad nacional y el plan regulador de Upala vale 90 millones de colones y 60 millones de colones ya están establecidos en el presupuesto de este año así es que esa es mi respuesta muchísimas gracias don Juan seguidamente en el uso de la palabra del señor don Henry Valerio Ramírez quien dispone de un minuto y medio para dar respuesta a la pregunta presentada a partir de este momento recordemos que ambiente no es solo inundaciones ambiente es mucho más que eso desde Nueva República pues estamos apostando a continuar con el con el plan regulador reducir el deterioro de sus suelos y fuentes de agua con mayor control sobre los mismos maximizando el uso conforme de las capacidades y limitantes de sus tierras también a construir con el con la meta nacional de lograr el sello de carbono neutral gestión y resiliencia definitivamente se debe mantener abierta una oficina trabajarlas con las comunidades esto es muy importante también tenemos el caso específico de las inundaciones que por supuesto que son muy importantes y no solamente la que provoca el río Zapote en el sector de Vijagua y Upala Centro sino también otras comunidades recordemos que hay siete ríos que tienen problemas a 21 comunidades esto es muy muy delicado los ríos se desbordan porque sus lechos sus pisos por decirlo se llenan de sedimentos por diferentes causas como la deforestación la irresponsabilidad municipal de permitir el dragado del río por amiguismos o compromisos políticos con total ignorancia y respeto a las leyes esto es muy importante darnos cuenta que no podemos intervenir un río si no estamos apegados a las leyes iniciaremos intensas negociaciones con la asamblea legislativa con la comisión de emergencias y todas las demás instituciones en las cuales podamos dar por definición muchísimas gracias ángel por su intervención pasamos ahora al eje de desarrollo económico local el índice de competitividad cantonal valora aspectos relacionados con el entorno económico el desempeño del gobierno local y el acceso y la calidad de la infraestructura el clima empresarial y laboral la capacidad para manejar conocimientos complejos y la calidad de vida en los resultados ofrecidos al 2016 ubican a la municipalidad en el puesto 79 de 81 cantones de acuerdo con este índice y las condiciones propias que se requieren para generar un impulso en el desarrollo económico de los cantones planteamos la siguiente pregunta a las personas candidatas cuál es su propuesta concreta para mejorar estas condiciones y potenciar el desarrollo económico del canton en esta en este eje le corresponde ahora al señor don martín murillo fletes dar inicio con la serie de respuestas para lo cual dispone de minuto y medio a partir de este momento ciertamente la municipalidad no es una empresa comercial pero si debe ser competitiva para ofrecer los servicios y una buena administración que den garantía a los inversionistas de que Opala tiene esas condiciones para poder invertir la inversión trae riqueza y genera empleo y nuestra municipalidad debe de hacer todo lo que esté a su alcance para dar esas condiciones pero si tenemos malas vías pésimos puentes parques deplorables y tenemos una basura que no hemos podido hacer nada bueno con ella si los espacios que se requieren para que se establezcan estas entidades que van a invertir en Opala o estas empresas no tienen las condiciones eso va a ser muy difícil realmente nosotros estamos apostando también que debemos de vender Opala como una marca Opala bien puede hacer cuatro ferias somos somos tan ricos y no nos hemos dado cuenta podemos si otros lugares hacen la feria del aguacate nosotros podemos hacer la de frijoles cacao tubérculos la de la de todos estos tubérculos que nos pueden ayudar a nosotros a tener una feria que traiga recursos clientes y trabajo en los diferentes lugares eso lo podemos hacer cada año muchísimas gracias por su intervención continúa ahora en el uso de la palabra y por minuto y medio el señor don Juan Acevedo Hurtado como hemos venido diciendo la reactivación económica en este momento es nuestra mayor necesidad viéndolo desde el punto de vista desarrollo social y desarrollo económico concretamente proponemos a través del consejo municipal la creación de una política municipal mediante acuerdo municipal para la creación de una la oficina de reactivación económica que estará dirigida por dos funcionarios municipales y la participación de representantes de organizaciones y cámaras interesadas como cámaras de comercio cámaras de ganaderos que desde esa oficina de reactivación económica gestionarán ante diferentes instituciones de gobierno pero con el apoyo y la logística del aparato municipal para poder llegar e incidir en todas las instituciones de gobierno desde la municipalidad también estamos haciéndolo y lo seguiremos haciendo creando condiciones para la inversión como ya dijo el compañero dando acceso a través de los caminos a través de los puentes y quiero decirles que en este año en este año nosotros construimos en el cantón de Upala 15 puentes 15 puentes con mano de obra comunal y con recursos maquinaria y materiales aportados por la municipalidad porque nos interesa y nos seguirá interesando el crear condiciones para la inversión muchísimas gracias a don Juan por su intervención continúa ahora en el uso de la palabra y por minuto y medio el señor don Henry Valerio Ramírez en lo que es el desarrollo económico local nosotros tenemos ejes muy puntuales esto porque si vemos como está la municipalidad en este momento pues voy a decir una palabra da lástima dentro de las cosas que tenemos es el fortalecimiento en la gestión de competencias municipales modernización de la carrera administrativa la profesionalización el ordenamiento territorial el fortalecimiento de las finanzas de la municipalidad la simplificación esto es algo esto es algo muy muy bueno simplificación de trámites en la municipalidad y mejoramiento de barreras administrativas esto es un mundo ir a la municipalidad sacar un permiso programas y proyectos para el manejo adecuado de desechos sólidos líquidos y embellecimiento del pasaje urbano y rural lo que llamamos ornato falta muchísimo por hacer en Upala en esto no con unos cuantos parquecitos para niños estamos dando el embellecimiento a nuestro a nuestro cantón no falta mucho más que eso posicionamiento o el marketing territorial cultural e identidad Upala solamente se conoce por otro Upala no tiene otra cosa cualquier cualquier persona en el mundo se mete por ejemplo a la página web y perdón no existe ¿cómo vamos a dar nosotros a conocer los lugares hermosos que tiene Upala si estamos sentados sobre una mina de oro si no tenemos las condiciones muchísimas gracias por su intervención continúa ahora en el uso de la palabra la señora doña Yamilet López Obregón por minuto y medio gracias nosotros estamos planteando desde el programa llame alcaldesa la apertura de una oficina de incubadora de proyectos como un centro que pueda orientar y promover las ideas de emprendedurismo que tenga nuestra población y que haya un especialista porque dinero hay en Costa Rica pero lo que pasa es que nuestros agricultores nuestra gente a la hora de realizar un plan de trabajo que le pide cualquier entidad bancaria no lo puede hacer porque topa con pared vamos a tener un especialista en ese sentido para que acompañe a nuestros agricultores a nuestras mujeres a la juventud también estamos apostando a diferentes ferias feria del agricultor feria del frijol feria del cacao queremos también apostar a la parte de la feria artesanal y sobre todo una feria del tamal en diciembre para que la familia pueda disfrutar de los tamales y también que pueda llevar dinerito a la casa también estamos promoviendo el apoyo al sector agropecuario y el sector pecuario porque sabemos que Upala es un cantón agropecuario y sobre todo debemos de apoyar a esas clases vulnerables estamos apostando también al turismo Upala no tiene nada que envidiarle a ningún otro cantón tenemos tres volcanes ríos y fincas que podemos explotar nada más que no ha habido una visión desde la municipalidad para poder emprender en la parte del turismo somos ricos no somos pobres porque tenemos gente buena y naturaleza preciosa muchísimas gracias a doña Yamilet por su intervención vamos ahora al eje número 5 dentro de este bloque número 1 en el que estamos participando y es y corresponde a transparencia y rendición de cuentas según el índice de transparencia del sector público realizado por la defensoría de los habitantes para el año 2019 la municipalidad de Upala se ubica en el puesto 253 de 254 en el tema de acceso a la información pública disponible en su sitio web de acuerdo con esta valoración cuál es la propuesta que contempla en su plan de gobierno para mejorar el acceso de información a la ciudadanía del cantón para dar respuesta a esta pregunta disponen de minuto y medio las personas candidatas e iniciamos con la respuesta del señor don Juan Acevedo Muchas gracias por la pregunta y aprovecho para decirles que cuando dicen que el índice de transparencia por la falta de información en nuestra municipalidad en la página web es simple y sencillamente que en ese año tuvimos y hemos tenido muchísimos problemas con la conexión de internet y sobre todo con la página sin embargo mi respuesta es que ya en este momento hay un proceso de contratación un proceso de contratación que ya está terminando donde estamos reinstalando la página web esa es la respuesta Muchísimas gracias a don Juan por su respuesta les informamos a público presente que a partir de este momento nuestras compañeras inician con la recolección de las preguntas de manera que una vez que hagan esta recolección damos y entendemos por suspendido el tiempo para presentar las preguntas del estimable público aquí presente para las personas candidatas Muy bien y dicho esto continuamos en el proceso de respuesta a la pregunta presentada y en el orden le corresponde ahora al señor don Henry Valerio Ramírez por espacio de minuto y medio si esto lo que es transparencia pues es un tema muy delicado se ha visto a través de todos estos años que ha sido cero honestamente el pueblo de Upala no se da cuenta siquiera de lo que está pasando muchas veces ignoramos que se está haciendo y yo creo que aquí es donde tiene que ponerse en evidencia el hecho de que la municipalidad en tiempos modernos y un día como hoy no tener una página web deja mucho que desear y yo creo que nosotros nos vamos a enfocar en lo primero estando en la municipalidad lo primero que tenemos que hacer es tener una página web informale de todo lo que se está haciendo al pueblo de Upala merecemos eso como mínimo eso se llama respeto a la comunidad yo creo que estamos en tiempos modernos y no nos podemos permitir que nos sigan diciendo las cosas allá una vez en cuando o cuando se ven perjudicados por algo yo creo que nosotros mediante la oficina una oficina en Upala vamos a tener vamos a fortalecer esto fortalecer con comunicación veraz efectivo inmediata utilizando todas las herramientas tecnológicas que hasta el día de hoy tenemos llámese página web Instagram Facebook la radio cultural se le da uso a la radio cultural en estos momentos no pues hagámoslo es tiempo transparencia muchísimas gracias por su participación don Henry le concedemos capacitación y sensibilización a los funcionarios a los funcionarios de la municipalidad yo creo que aquí lo que lo que hace falta es mayor sensibilidad capacitar a los funcionarios para que estén al día con las nuevas tecnologías con inclusive podríamos estar trabajando con pasantías a las diferentes municipalidades por ejemplo Naranjo Heredia Escazú son municipalidades que tienen una serie de condiciones nosotros estamos como súper atrás entonces nosotros tenemos que trabajar para que la municipalidad sea competitiva al igual que cualquier municipalidad de la meseta central así es que yo estoy apostando a la sensibilización y la capacitación de los funcionarios de la municipalidad esa sería la propuesta que trae el equipo Doña Yamilén muchísimas gracias por su participación y cerramos ahora con la participación del señor Don Martín Murillo Fletes quien dispone de minuto y medio para referirse a la pregunta La municipalidad en primer lugar debe de actualizar su página web no es posible que no haya una página web y se requiere para que todo aquel que necesite hacer una consulta a la municipalidad tenga respuesta esto trae confianza a los inversionistas cualquier persona accesa a la municipalidad teniendo una página web y el banco de datos actualizados le da confianza a los inversionistas y a cualquier persona de la comunidad de que puede accesar a esa información la información es poder y si no tenemos ese poder en nuestras manos de estar informados de qué es lo que está pasando iremos de mal en peor también es sumamente necesario que cada servidor de la municipalidad también esté rindiendo sus avances y lo que desarrolla en la municipalidad por lo menos una vez al mes a la gerencia o al alcalde en este caso o al consejo es sumamente importante en ese sentido la rendición de cuentas muchas gracias muchísimas gracias por su participación don martín bueno primero que nada agradecerles a las personas candidatas como han respetado parte de las o uno de nuestros pedidos más vehementes el respeto a la integridad de cada una de ellas eso lo hemos notado hemos visto como pueden tener discrepancias en qué se hace y cómo se hace pero todo en un marco de respeto de manera que me parece que esto para todas y todos nosotros es una una verdadera elección y al lo segundo es que no puedo felicitar a unos sin felicitar a otros que público este de verdad más decente más educado y que compostura han manejado ustedes les agradecemos profundamente desde la universidad que nos estén colaborando de esa manera y vamos a entrar se lo merecen vamos a entrar ahora en lo que es el segundo bloque en este momento cada candidato cada candidata van a tener la oportunidad de hacerle dos preguntas a quien ellos quieren de sus compañeros no se pueden hacer la pregunta a sí mismos no se vale y tampoco preguntarle dos veces a la misma persona y aquí va a haber un montón de pequeños detallillos como por ejemplo y les ruego a las personas candidatas que lo tengan en cuenta disponen de 45 segundos para hacer la pregunta o sea hay que ser muy concreto mira que fíjate vos que date cuenta que te iba a contar que me dijeron y ya se le acabó el tiempo ¿sí? y entonces entonces ¿qué pasa cuando no logra hacer la pregunta? pues la persona a la que iba dirigida habla de lo que quiera hablar ¿ya? si no me preguntaron o no supe preguntar pues yo hablaré de lo que o de lo que entendí o de lo que me me sirva más hablar ¿estamos claros? para que en eso nos entendamos lo otro necesito que no inicie su intervención hasta que yo les indique porque aquí hay un juego de medición de tiempos en la pregunta 45 segundos van a tener ustedes la persona que le pregunta un minuto 30 para dar respuesta ¿verdad? pero la persona que preguntó va a tener para hacer una réplica un tiempo de de 30 segundos ¿a ustedes que interesan? entonces yo le pregunto tengo 45 segundos le pregunté a la señora la señora tiene minuto y medio para responderme y una vez que me respondió yo tengo 30 segundos para decirle no es que usted lo que está hablando mire eso no tiene nada que ver etcétera como ustedes gustan todo esto en el marco del respeto que hemos venido hasta ahora porque eso es fundamental y de acuerdo al orden que ya estaba acordado con las personas candidatas este proceso lo inicia don Henry Valerio Ramírez les recuerdo don Henry va a realizar una pregunta vamos a terminar cada uno va a hacer su pregunta y después volvemos de nuevo con usted para la segunda pregunta ¿de acuerdo? no las dos preguntas al mismo tiempo ¿estamos entendidos? muy bien entonces vamos a dar inicio vamos con don Henry Valerio les decía don Henry a partir de ya tiene usted 45 segundos para plantear su pregunta indicarnos desde luego a quien la va a hacer y plantearla adelante correcto vamos a ver en el aspecto ambiental Yamilet ¿cuál es su posición en cuanto a la energía y construcción de hidroeléctricas? ajustemos el tiempo por favor muy bien a partir de ese momento doña Yamilet dispone de un minuto 30 para su respuesta muy bien muchas gracias Henry por la pregunta para mí el factor agua es fundamental porque es parte de la vida del ser humano y sobre todo en el caso de Upala tenemos agua suficiente por el momento pero más adelante si nosotros promovemos el hecho de lo que son las represas vamos a tener tal vez escasez de agua yo creo que que las represas son importantes pero también se deben de regular ¿por qué? porque primero está Upala para mí primero está Upala y después lo demás así es que Henry te digo que las represas son importantes porque también generan luz para los habitantes y para mejorar la calidad de vida de ellos pero tenemos que regularla el abuso también no es lo correcto doña Yamilet muchísimas gracias por su respuesta nos preparamos en tiempo con los siguientes 45 segundos vamos a réplica que le corresponde hacerla a don Henry Valeria en este caso pues de nuestra parte de Nueva República escucharemos primeramente la voz del pueblo yo creo que es necesario ahora tomar en cuenta el pueblo se han hecho represas y han dejado algún tipo de ganancia para nuestro cantón eso es una pregunta lo que vamos a hacer es extender la mora en este caso del consejo municipal para que ellos determinen seguir en eso muchísimas gracias por su participación don Ger le corresponde ahora plantear su pregunta a la señora doña Yamilet López Obregón le recuerdo dispondrá para ello de 45 segundos esperemos un momento que nos aparezca el reloj ahí muy bien la pregunta va para don Martín en relación don Martín a la en relación a la nota de gestión municipal del 2018 la municipalidad obtuvo un 44.9% ¿qué propone usted en su plan de trabajo para mejorar esos índices o esos resultados? un momentito un momentito espéreme usted que yo le diga en qué momento porque necesitamos que esté ahí el tiempo que usted tiene para dar respuesta muy bien muy bien ahí tiene usted ya en pantalla su minuto y 30 a partir de este momento bueno actualizarlos de una manera mejor porque lo que no ha habido es una buena gestión principalmente yo creo que la municipalidad tiene que ser más efectiva más eficiente en todos sus campos para poder sacar a Opal adelante no podemos venir en la manera que ha venido sobre todo en su forma de aprobar permisos el tiempo que se requiere para ser aprobada para ser aprobada las cosas y obviamente se requiere una buena función y gerenciar bien en este campo muchas gracias doña Yamilet esa es la manera en que le puedo contestar muchas gracias a don Martín por su respuesta esperemos que esté el tiempo ahí disponible para los 30 segundos de réplica de doña Yamilet a partir de ya gracias Martín en relación a gestión municipal nosotros estamos proponiendo trabajar con el CCCI que es el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional para que tengamos mejor fuerza para trabajar la gestión municipal además de eso planificar en equipo con todos los funcionarios de la municipalidad para que todos nos apropiemos y estemos entendidos del norte a seguir de la municipalidad empoderar a los departamentos muchísimas gracias a doña Yamilet por su participación igual a don Martín le corresponde ahora a don Martín Murillo fletes plantear su pregunta al candidato que considere y le ruego que estime que va a disponer de 45 segundos esperemos que nos aparezca el tiempo allí en la pantalla a partir de este momento don Martín doña Yamilet ¿cómo usted va a solucionar el problema del acueducto de Quebradón a esa comunidad que está tan esperanzada en solucionar ese problema? Un momento doña Yamilet para ponerle su tiempo cuando tengamos el tiempo ahí está doña Yamilet en primer lugar don Martín quiero decirle que los problemas de la municipal los problemas del cantón de Upala tienen que ser atendidos de una u otra forma por el gobierno municipal entonces primero que nada quiero decirte que ¿cómo va a ser posible que en el siglo XXI hayan cuatro comunidades que no tengan el derecho de tener agua agua que es vida agua que es salud desde el plan de Yamilet le estamos proponiendo a esas cuatro comunidades coordinar y gestionar con las entidades correspondientes para hacer llegar agua a esas comunidades porque creo que no podemos cerrar la oportunidad para que esas personas tengan agua así como usted y yo tenemos actualmente yo me comprometo a gestionar y a promover para que esas comunidades tengan esa agua que realmente lo necesitan con el AIA con diferentes instancias y vamos a tener especialistas para poder resolver esa situación Muchísimas gracias doña Yamilet por su respuesta corresponde ahora a don Martín los 30 segundos de la réplica a partir de este momento se lo digo se lo digo porque personalmente intercedí por quebradón como presidente de la asada de aguacalito armenias y las milpas y hablé con Yamilet Astorga presidenta de acueducto y alcantarillado y no dio ninguna esperanza sobre este tema más bien agregó que es un tema muy complicado y que no había una respuesta visible pronto por eso es que me llamó la atención ver que la gente estaba muy esperanzada en su propuesta de solucionar a ello ese caso muchas gracias muchas gracias don Martín corresponde ahora al señor don Juan Acevedo plantear su pregunta para lo cual le recuerdo que dispone de 45 segundos para hacerlo me baso en afirmaciones que he escuchado en este debate y doña Yamilet dice que en la municipalidad no hay visión en cuanto al turismo doña Yamilet yo le pregunto ¿conoce usted o ha escuchado hablar de la ruta de los volcanes? un momentito doña Yamilet por favor es porque necesitamos el tiempo allí si no entonces no podemos mantener la igualdad en las respuestas a partir de ahora doña Yamilet sí señor sí conozco la ruta de los volcanes porque fui parte del inicio de este proyecto sobre el turismo por supuesto que sí fue en el plan de desarrollo humano y el plan territorial norte-norte en donde se gestó y se promovió el turismo para la zona del cantón para la zona norte-norte la zona de la ruta de los volcanes es parte del turismo que queremos emprender y que la municipalidad y el consejo territorial debe de promover cuando yo hablo de que desde la municipalidad no se promueve el turismo o por lo menos yo no me doy cuenta me gustaría ver algún documento o algún informe que así lo determine es porque realmente en las comunidades y en las visitas que he realizado sienten me han manifestado una una situación de que no hay acompañamiento en la parte de la reactivación económica en cuanto a la parte de turismo entonces por ejemplo Vijagua habla de que la municipalidad no acompaña a estos emprendimientos por esa razón que se habla de eso o algunas otras comunidades y considero muy personalmente don Juan que realmente con el tiempo que se tiene la administración casi alrededor de unos 16 17 años si se pudiera acompañar el turismo ya estuviéramos mejor o igual que San Carlos muchísimas gracias a doña Yamilet a partir de ahora don Juan dispone usted de 30 segundos para su réplica una cosa una cosa es tener planes en el papel y otra cosa es hacer a partir de otro nosotros gestionamos y se reparó se construyó camino desde dos ríos hasta Vijagua pasando por Buenos Aires por Colonia Libertad por Aguas Claras hasta el parque Río Celeste y en esa ruta la municipalidad en conjunto con otras instituciones solo en la ruta Maleco invertimos más de mil millones de colones agradecemos a don Juan su participación ahora le corresponde a don Henry hacer usted la segunda pregunta le recuerdo no pueden preguntar a la misma persona que ya lo hicieron adelante por favor permítame que le pongan su tiempo allí a partir de ahora a los 45 esta pregunta va para Martín Martín ¿cómo manejaría el problema ambiental causado por las piñeras? muchas gracias esperemos que nos ajusten el tiempo a partir de este momento don Martín minuto y medio para su respuesta bueno yo creo que el tema aquí se lo contesto en una sola palabra moratoria muchísimas gracias por su respuesta y dispone apenas nos ajusten el el tiempo allí apenas nos lo ajusten don Henry a partir de este momento 30 segundos para su réplica bueno dándonos cuenta que las piñeras son muy importantes para nuestro cantón para la generación de empleo nosotros tenemos dos cosas por hacer es agilizar la elaboración para normar el plan regulador y acercarse y acercarse a las piñeras para trabajar en proyectos conjuntos yo creo que la piñera en este momento es muy importante para nuestro cantón sabemos que lo que genera el dinero para su familia y esto pues es muy bueno para Upala pero si hay que tomar algunas cosas muchísimas gracias por su participación don Henry le corresponde ahora presentar su segunda pregunta a la señora doña Yamilet López para lo cual tendrá sus 45 segundos a partir del momento en que tengamos allí el tiempo y es ahora la pregunta va dirigida a don Henry Valerio don Henry sabiendo que nuestra población juventud está pasando situaciones difíciles porque estamos perdiendo la batalla con el flagelo de la droga el desempleo quisiera preguntarle usted concretamente cuál es su propuesta en su plan de gobierno con la juventud muchísimas gracias por su pregunta vamos a adecuarle el tiempo para escuchar la respuesta de don Henry a partir de ese momento minuto 30 si doña Yamilet el tema de la juventud es un tema muy delicado y creo que no se le ha brindado la adecuada atención creo que aquí tenemos que basarnos en varios aspectos deporte cultura arte y muchas otras cosas más que la juventud está esperando si vemos que en Upala no hay siquiera una cancha de fútbol nos damos cuenta de que el joven no tiene donde ir a divertirse si nos damos cuenta de que no tiene siquiera un parque donde ir a sentarse por lo menos a dialogar con su familia esto es realmente doloroso cuando sabemos que no hay no se le está dando la debida atención a lo que es deportes en cuanto a no solo al fútbol sino a otras disciplinas nos damos cuenta de que estamos muy atrasados en esto creo que llegó el momento en que nosotros podamos decidir hacer algo más por nuestra juventud desarrollar planes y proyectos y por qué no una política cantonal de niñez y la adolescencia para que podamos comenzar a caminar como la juventud la niñez lo está pidiendo y lo pide a grito no esperemos a mañana esto debió haberse hecho hace muchos muchos días por qué no se ha hecho no me compete pero si vamos a trabajar para que se haga muchísimas gracias don Henry por su intervención hacemos el ajuste de tiempo para concederle los 30 segundos de réplica a doña Yamilet aparte efectivamente es importante enfocarnos estratégicamente hacia nuestra juventud y la niñez nosotros en el plan de Yamilcaldesa vamos a reactivar el comité cantonal de la persona joven para que estas personas en este comité puedan agilizar de forma oportuna el presupuesto y así poder desarrollar los proyectos que tengan a bien además de eso vamos a reconstruir la red de juventud a través de la unidad de gestión social muchísimas gracias a doña Yamilet dispone ahora para hacer su pregunta su segunda pregunta el señor Martín Murillo Fletes de 45 segundos a partir de ahora esta pregunta es obligatoria don Juan en 20 años de gobierno los indicadores no son para nada halagüeños ¿qué garantía tenemos los opaleños de que en 4 años más va a haber cambios puesto que el único índice de gestión por liberación fue en el tiempo que don Alejandro Bajo estuvo y luego decayó ¿qué fue lo que pasó y qué nos espera en 4 años más en una continuidad de su gobierno? todos los opaleños necesitamos saber esto porque los índices no nos están beneficiando para nada así que le agradecería mucho una respuesta gracias don Martín en pronto déme un momento don Juan a partir de este momento dispone usted don Juan de un minuto 30 para su respuesta agradezco la pregunta a don Martín porque como él lo dijo era una pregunta obligatoria y una respuesta obligatoria que ya en otros debates o por lo menos en otros debates la di y noten que yo no estoy leyendo nada yo no leo no me baso en mis respuestas en papeles yo hablo de acuerdo a mi experiencia de acuerdo a mi conocimiento de acuerdo a mis acciones a mi no me dicen lo que tengo que decir porque los índices de desarrollo son diferentes y en la anterior administración fueron diferentes porque cuando yo llegué a la municipalidad ahora que la retomé me encontré con una gran cantidad de planes y proyectos y programas pero en el en el campo en la obra no había absolutamente nada yo soy hombre de acción a mi en realidad esos índices se basan en informes que presentan funcionarios municipales como ya les dije funcionarios mal intencionados pero la respuesta está en el campo en las comunidades y por eso es que estamos ganando y vamos a ganar porque mi fuerza está en el pueblo en mis acciones en mis obras no en esos documentos como les digo que los preparan personas mal intencionadas y lo vuelvo a repetir aquí dentro de la municipalidad y ustedes no van a poder pedirlo porque no van a poder llegar a la municipalidad pero dentro de la municipalidad está la gente que hace muchísimas gracias a don Juan por su intervención esperemos que nos ajuste en tiempo 30 segundos a partir no 30 segundos es para la réplica muchísimas gracias a partir de este momento don Martín 30 segundos para su réplica bueno los opaleños realmente necesitamos reconstruir Opala no podemos seguir en esta misma línea todos tenemos que enfocarnos en sacar a Opala adelante este es un trabajo de todos y debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo ahí es donde se demuestra realmente que amamos a Opala no podemos seguir con estos mismos índices por favor opaleños muchas gracias muchas gracias a don Martín ahora le corresponde a don Juan Acevedo Hurtado plantear su segunda pregunta don Juan a partir de este momento dispone 45 segundos mi pregunta es para el colega don Henry Valerio siendo usted un candidato de un partido cristiano que haría usted si llegara a la municipalidad que haría usted por las por las tantas iglesias que tenemos en nuestro cantón tanto católicas como cristianas o evangélicas muchas gracias por su pregunta don Juan esperemos que nos ajusten el tiempo un minuto treinta para su respuesta don Henry a partir de ahora si don Juan bien se sabe que la municipalidad pues no puede entregarle dinero a las iglesias como usted lo está diciendo no sé si usted en algún momento lo hizo pero yo creo que aquí más que ayudar a una iglesia que son partes fundamentales en el crecimiento llámese espiritual llámese de valores las iglesias pues quizás no le damos el valor que ellas tienen pero si te puedo garantizar don Juan que ayudaremos a las comunidades y eso indirectamente pues estamos ayudando no solo a una iglesia no solo a una cancha de fútbol o a una institución es ayudar al pueblo que es lo que realmente se requiere si te puedo decir que trabajaremos fuertemente trabajaremos porque nosotros somos los que vamos a llegar a la municipalidad nosotros creo yo que como usted se lo dijo ahorita a Martín que vamos a tener que ver esto de afuera pues yo le puedo garantizar don Juan que nos vas a tener que dar las cosas ahí a nosotros y que nosotros vamos a realizar lo que usted no ha realizado en cuanto a todo esto muchas gracias por su respuesta 30 segundos 30 segundos don Juan a partir de este momento para su réplica esperemos que tengamos el silencio adecuado para poder escuchar respetuosamente la respuesta de don Juan muy bien muchas gracias ahora si don Juan a partir de este momento 30 segundos únicamente quería que le quedara claro a las iglesias que don Henry no les puede ayudar solo eso quería que quedara muy claro muchísimas gracias hemos concluido otro de los bloques de preguntas entre las personas candidatas y con todo y todo que estos momentos a veces se prestan para calentar la cosa yo toco la olla y yo siento que la olla todavía está está fría bendito sea Dios verdad que dicho es eso es decir hay que felicitarlos es más un aplauso para ustedes y uno para ellos esto nos ayuda a terminar es que hay que hay que sacar un poquito están todos contenidos ahí ni para qué no se puede muy bien ahora vamos a entrar a la parte que es de la participación de ustedes precisamente de este público asistente con sus preguntas mis compañeras el equipo que está apoyando todo este proceso han hecho una selección entonces yo la han hecho al azar tengo aquí cuatro preguntas vamos a presentarle una de ellas a cada candidato que va a tener un minuto para responderlo entonces vamos a iniciar nuestras preguntas con doña Yamilet López Obregón que será la primera en responder dice así sobre el plan regulador porque si este es un instrumento fundamental para el desarrollo porque no se ve reflejado en los planes de los candidatos y candidata a la alcaldía para esto ya tenemos el tiempo y dispone usted de un minuto doña Yamilet el plan regulador es un tema que nosotros vamos a atender por supuesto que está dentro de nuestro plan sin embargo no podemos decir porque inclusive cuando hablamos de las inundaciones mencioné que se iba a tomar en cuenta el plan regulador yo no soy la alcaldesa en este momento no sé en qué estado se encuentra ya don Juan algo escuchó sobre eso pero en el momento que llegue a la municipalidad vamos a retomar por donde esté el plan y lo vamos a hacer efectivo y lo vamos a promover con el pueblo e implementar muchísimas gracias doña Yamilet por su respuesta la siguiente pregunta que tengo aquí dice y esta siguiente pregunta va dirigida a don Martín Murillo Fletes de acuerdo al orden que tenemos ¿cuál es la propuesta sobre el desarrollo de la zona limítrofe? a partir de este momento un minuto bueno si estamos hablando de milla fronteriza la verdad es que no es un tema que compete en su totalidad a la municipalidad pero la municipalidad si debe de preocuparse por todos los habitantes porque en Opala no tenemos habitantes de primera y segunda categoría todos los opaleños tenemos el mismo derecho a vivir justo de manera en este país muchas gracias muchísimas gracias por su respuesta don Martín María ténganme paciencia porque esta está grande sabiendo la situación de desigualdad de género que existe en el cantón de Opala donde las mujeres rurales enfrentan peores condiciones que los hombres viven en una mayor vulnerabilidad social siendo más pobres entre las pobres además que carecen de un empleo decente y regular porque resulta importante abordar las desigualdades de género y qué acciones tiene para disminuir esas desigualdades esta pregunta va dirigida precisamente a don Juan Acevedo Hurtado para lo cual tiene un minuto don Juan una pregunta que realmente me siento favorecido con esa pregunta es uno es una de mis preferencias el trato con grupos organizados preferiblemente de mujeres en todo el cantón de Opala qué decimos nosotros respecto a ese tema organizarse capacitarse realizar alguna actividad productiva para el sostén ayudar al sostén de la familia y en ese trabajo hemos estado desde que llegamos a la municipalidad y tenemos en el cantón de Opala grandes o numerosos grupos de mujeres organizadas en nuestras diferentes distritos en nuestras comunidades continuaremos por ese rumbo más bien fortaleciendo los emprendimientos y aquí hay testigas testigas de esa situación porque estamos apoyando no con palabras sino con hechos a esos grupos de mujeres y ellas son parte de la fortaleza de nuestra campaña muchísimas muchísimas vamos con la última de las preguntas les quiero aclarar antes de hacerla no es que solamente cuatro preguntas presentaron hay un sinnúmero enorme de preguntas esas preguntas que recibieron mis compañeras van a ser trasladadas en su totalidad a las personas las candidatas para que ellas tengan la oportunidad de colgar las respuestas en sus redes y las respuestas que se reciban van a ser a través de Upala TV publicadas en su Facebook ¿de acuerdo? o sea en el Facebook de Upala TV van a encontrar ustedes las respuestas que las y los candidatos tengan la gentileza lógicamente de regresar y con eso garantizamos que haya la mayor publicidad a estas preguntas que por razones de estructura y de tiempo aquí no pudimos conocer dicho esto vamos con la última de las de las preguntas que le corresponde ahora su respuesta a don Henry Valerio Ramírez dice así las áreas de trabajo en una eventual gestión de ustedes leyendo sus planes han sido las mismas que nos han ofrecido los políticos de toda una vida en aquel bipartidismo histórico porque ahora puede ser diferente a partir de ese momento tiene usted un minuto no definitivamente no yo creo que aquí hay una equivocación enorme enorme nuestro plan de trabajo está desarrollado realmente en las necesidades del pueblo paleño en que nos parecemos con respecto a los demás partidos en nada absolutamente nada ya son muchos los años de estos partidos tradicionales gobernar nuestras municipalidades gobernar nuestro país que solo daño nos han hecho si en algún momento pertenecía algún partido político que creo que no les puedo garantizar que lo que estamos haciendo nosotros es algo diferente nosotros hemos recorrido comunidades hemos visto la necesidad de qué necesidad es la que tiene cada comunidad y yo creo que llegó el momento de hacer algo diferente nosotros no nos parecemos en absolutamente nada muchas gracias don Henry por su respuesta muy bien vamos a entrar en este momento a lo que es el último bloque y es el cierre correspondiente hemos generado aquí un pequeño cambio que no los hemos consultado a las personas candidatas pero estamos seguros que no se van a enojar tenían ustedes un minuto para el cierre y hemos acordado que les vamos a dar minuto y medio como para que puedan dar ustedes ese mensaje final verdad con un poquito menos de presión de estar pensando que aquí yo estoy viendo a ver en qué momento cae la aguja para cortarlas verdad así es que y pues para que quede más claro el mensaje con todas y todos ustedes y recuérdenlo es un mensaje final díganle a esta comunidad que se ha hecho hoy aquí presente cuál es la razón por la cual deben votar por cada uno de ustedes en este mensaje final y de acuerdo al orden que estaba establecido inicia el señor don Martín Murillo Fletes para lo cual dispone de minuto y treinta a partir de ahora muchas gracias ¿por qué queremos la alcaldía de Opala? consideramos que nuestro pueblo ya no soporta más no tolera más seguir en lo mismo necesitamos cambiar esos índices necesitamos que Opala vuelva a brillar y para eso también no hemos hecho una sola promesa si usted ha seguido nuestro nuestra agrupación se dará cuenta que no hemos hecho una sola promesa porque de promesas estamos cansados la apatía que hay en el upaleño es precisamente eso promesas promesas cuando se requiere el voto y luego se llega al poder y nada nosotros nos hemos cuidado de eso porque nuestro único compromiso es nuestro plan de trabajo en lo que Opala requiere no podemos seguir con esa línea porque después simplemente llegan a la alcaldía y se olvidaron del asunto y sus promesas quedan en lo que fueron solamente promesas nosotros no hemos prometido absolutamente nada más que trabajar esforzarnos conocemos la problemática del cantón y queremos ser específicos en llegar allí así que ustedes tienen la oportunidad de escuchar y ver los candidatos y sus propuestas y tomen su mejor decisión no les decimos por quién votar ustedes son suficientemente maduros para poder entender qué es lo que más le conviene a Opala y así tomar sus decisiones en el libre derecho que todos tenemos muchas gracias muchas gracias a usted don Martín continúa en el uso de la palabra y para dar su mensaje final el señor don Juan Acevedo Hurtado muchísimas gracias a los organizadores de este debate porque nos brindan la oportunidad de conocer dar a conocer nuestros planes y hablar de nuestras obras en el caso mío también el agradecimiento a todos los que llegaron acá y a los que nos están viendo por los diferentes medios decirles a las personas que están dándole seguimiento a este debate que hoy pudieron comprobar corroborar quiénes o quién están preparados para llegar a la alcaldía municipal y no detener el rumbo porque Opala tiene que seguirse construyendo tiene que seguir reconstruyéndose Opala después de Otto muchos no lo saben no lo creen pero Opala después de Otto tienen que pasar varios años para que volvamos a recobrar nuestro rumbo todos saben lo que yo he pasado en estos días y quiero decirles nada más muchísimas gracias al pueblo de Opala al pueblo de Opala por las muestras de apoyo recibidas eternamente agradecido y a los que se han alegrado de mi desgracia quiero decirles que Dios los bendiga y ojalá que nunca en la vida lleguen a vivir una situación como esta los he visto muy alegres muy contentos pero solo Dios sabrá lo que se vive en una situación de estas y repito ojalá que tanto Upaleño Arrecho como José Celedón algún día sepan lo que es vivir estas cosas porque ellos están acá muchas gracias Don Juan muchas gracias por sus palabras continúa ahora en el uso de la palabra el señor Don Henry Valerio Ramírez para lo cual dispone de minuto y medio para su mensaje final bueno gracias primeramente a Dios por la oportunidad que me dio de estar acá también a todos ustedes que están presentes a los que nos están viendo en las diferentes redes si les quiero decir hoy que Nueva República nació nació hace muy poco exactamente seis meses somos diferentes creemos en Nueva República y creemos que que usted sea parte del cambio del cambio que Upala necesita yo creo que llegó el momento de que ustedes comiencen a soñar a soñar en una Upala diferente no en una Upala que tiene 16 años de estar administrada por la misma persona cuánto tiempo más vamos a darle un cambio a esperar a esperar todas las promesas que nos han dado yo creo que es tiempo de que hagamos un cambio un cambio bueno hoy los invito pueblo upaleño a que vote el 2 de febrero sea consciente que su voto va a ser que Upala cambie ya es necesario que Upala deje de estar rezagado es tiempo de que nosotros nos demos cuenta de la riqueza que este pueblo destila les invito a votar el 2 de febrero por las papeletas de Nueva República para alcaldes regidores síndicos y concejales muchas gracias y que Dios les bendiga muchísimas gracias don Henry le corresponde ahora a la señora doña Yamilet López Obregón darnos su mensaje final querida familia upaleña para mí ha sido un placer y estoy muy contenta por representar dignamente a la mujer upaleña ninguna mujer se vea se vea atrevido en 37 años a lanzarse en la arena política y lo quiero hacer por la juventud por las mujeres por los adultos mayores por las personas con discapacidad y sobre todo por este upala que lo llevo en mi corazón fuertemente y que estoy trabajando para llegar a la municipalidad porque yo quiero servir a mi pueblo no servirme de lo que existe en la municipalidad y sobre todo quisiera decirles a ustedes que este 58% de ascensionismo lo logremos bajar yo les digo a ustedes voten por por yami alcaldesa y su equipo rojo y azul en las tres papeletas sin embargo si nuestra propuesta no les convence voten por el que ustedes quieran pero les quiero decir no sean ustedes culpables de la desgracia de upala estamos a tiempo de darle a a uno de nosotros la llave de nuestra casa esa casa que amamos todos upala es de todos así es que con la mano en el corazón y con la mente piensen cuál es la mejor persona que les puede administrar esta casa yo realmente considero de que estamos pasando épocas muy difíciles y me duele en el corazón me duele en el alma ver cómo hay tanta persona que está ahí en la calle Doña Yamilet muchísimas gracias por sus palabras en este momento del debate y para ir ya enhebrando la conclusión del mismo le voy a pedir a mi compañera que es la coordinadora regional de la zona norte que por favor dirija sus palabras a la audiencia buenas tardes a todos y todas un agradecimiento especial a las cuatro candidaturas que nos acompañaron el día de hoy y nos mostraron parte poquito verdad de las propuestas que posiblemente tienen planteadas en su ruta de trabajo por estos cuatro años para la universidad estatal a distancia es un gusto estar bueno hace mucho rato instalada como institución en el cantón pero hoy una vez más dando una muestra pequeña de que estamos presentes en el cantón y que podemos colaborar con ustedes a través de la información y la formación porque hoy aprendimos todos un poco verdad de cada una de las propuestas de los abordajes y principal del desempeño que como público han realizado el día de hoy a mí me correspondió en conjunto con unas compañeras y compañeros ser pues el papel feo verdad decir a veces no o decir sí y establecer reglas pero les agradezco muchísimo porque cada uno de ustedes la saca todo al 100% y no porque fue antojadizo sino porque estamos en un espacio cerrado un espacio que aunque es muy amplio y muy bonito tenemos limitación y estamos en un país con riesgos y hay que tomar las medidas del caso entonces tuvimos que tomar ciertas medidas agradecerles porque se portaron a la altura de un espacio de información en el sentido que escucharon apoyaron a su candidatura pero lo mejor fue el respeto entre todos y todas agradecerle a la administración del centro universitario por el apoyo y por vincularse con el instituto de formación y capacitación municipal en esta estrategia de llevar estos espacios para que las personas candidatas se muestren ante ustedes al equipo que estuvo ayudando a las compañeras desde San José Sebastián al medio de comunicación a los medios de comunicación que nos están apoyando que también decirles que nos están viendo a nivel nacional ¿verdad? tuvimos la oportunidad de enlazarnos y hoy no solo las personas de este cantón están siguiendo el debate si no fuera de Upala desde San José nos están pasando el registro de que lo están viendo por televisión y obviamente por internet a los compañeros que nos han dado soporte a don Octavio por la moderación excelente que nos anima pero también nos lleva en el control del tiempo muchísimas gracias a las chicas que nos estuvieron apoyando y a las estudiantes un gusto y como decían los candidatos esto es un deber de salir el próximo sábado ¿verdad? a elegir a esta persona que va a administrar nuestro territorio domingo domingo sí gracias domingo ah bueno era para saber si estaban atentos muy bien por último agradecer estamos en un país que nos permite hacer estos espacios posiblemente en otro país no podríamos estar reunidos cuatro tendencias políticas juntas compartiendo discutiendo de pronto compartimos algunas propuestas ¿verdad? para tomar una decisión felicidades a los que estamos disfrutando de esta fiesta y invitarles a votar y atraer a su gente en casa a que puedan elegir a la alcaldía por Upala muchas gracias y la UNED siempre presente y dispuesta para colaborar que tirada cuando a uno le toca hablar después de que habló alguien inteligente yo iba a decir un montón de cosas y agradecer un montón de vainas y ahora me dejó ya sin nada ¿verdad? yo quiero reiterar el agradecimiento a las personas candidatas aquí de verdad un esfuerzo muy importante que han hecho y a ustedes como público y muy importante porque la democracia no se alimenta a garrotazos la democracia la única forma de alimentarla es de manera cesuda es decir con pensamiento y es lo que estas personas las candidatas nos han traído en esta tarde pensamiento de cómo hacer las cosas ustedes tendrán en su decisión ¿verdad? y en su libre voluntad el derecho a escoger a la persona que consideren que más conviene a los intereses de este cantón a los intereses de Upala y déjenme recordarles algo han hecho ustedes una parte de lo que es un lema del instituto el instituto dice que antes de votar uno debe de investigar esto es un proceso de investigación han venido a averiguar qué dicen sus candidatos lo que sigue es analizar lo que han escuchado aquí lo podrán analizar ahora a lo largo de la semana para confirmar lo que ya tenían decidido para cambiar ¿verdad? o para hacer alguna sugerencia a sus candidatos pero también para una vez que se ha tomado se ha hecho ese análisis y se ha tomado la decisión ir a votar pero ahí no termina el camino de nosotros como votantes como ciudadanos y ciudadanas no se vale hacer lo que muchas veces hacemos en nuestras asociaciones de desarrollo vamos porque seguro nos van a dar gallito de esto del otro de aquí de allá y si tienen platilla hasta chicharrones nos dan ok pero terminó la elección y mire José paró todo mundo o paramos todo mundo la manta y volvemos un año después a criticar lo que hicieron eso no se vale el siguiente paso es lo que está señalado en el artículo 5 del código municipal y es que desde la municipalidad impulsen la participación ciudadana y que ustedes como ciudadanos se preocupen de participar no se vale dejar a nuestros dirigentes solos finalmente yo les pido que le demos tengamos presente y agradezcamos el esfuerzo realizado por Onda Unet en esta coproducción con Upala TV muchísimas gracias un esfuerzo muy significativo y sobre todo recurso y capacidad endógena es decir de ustedes mismos aquí en Upala eso es importante a Tele1 y su frecuencia digital de 40.2 nos vieron en el país entero ¿verdad? muchísimas gracias y lo último que nos queda un aplauso para quienes nos apoyaron para ustedes y para ellos aplausos Gracias. 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 Gracias.